En Chiamaí estuvimos un total de cuatro días. El primero de ellos lo dedicamos a visitar el Elephant Nature Park. Por toda Tailandia podemos encontrar excursiones en elefantes, espectáculos de elefantes pintando cuadros, jugando al fútbol... Todo este tipo de atracciones turísticas suponen el maltrato y el abuso de los animales. En esta reserva rescatan a los elefantes que son mayores, que están enfermos y ya no sirven para entretener a los turistas. Además han acogido a más de 400 perros y gatos callejeros, así como búfalos y aves, y entre todos son como una gran familia. Sí que es cierto que para lo que hemos estado acostumbrados a gastar en Tailandia, esta actividad era un poco más cara. Pero nos pareció la forma más ética de acercarnos a los elefantes y somos conscientes de que, aparte de tener muy buenos médicos, el mantenimiento de un elefante es algo muy costoso, ya que comen durante 18 horas al día una cantidad aproximada de 200 kilos de chuta, de los cuales un poquito pudimos dárselo nosotros. Otro de los días en Chiamaí lo dedicamos a alquilar una moto y subir a la montaña más cercana, Doi Shuteb, a ver su templo. Paran a todos los turistas que no tienen licencia de conducir en Chiamaí para cobrarles 400 baht, que equivale a 10 euros. Solo paran a turistas. Aparte de tratarse de un templo precioso, lo más fascinante fueron las vistas. Desde ahí arriba podíamos ver toda la ciudad. Templo Visto, nos hemos comido un pad thai y nos volvemos a Chiang Mai. La última excursión de estos días fue a Chiang Rai, el punto más al norte que alcanzamos del país. Allí pudimos encontrar el cielo y el infierno, representados por el Templo Blanco y la Casa Negra. Aunque ya había visto el Templo Blanco en fotografías, fue espectacular verlo en persona. No tiene nada que ver con los templos que habíamos visto hasta el momento y si tuviese que describirlo con dos palabras diría que es siniestro y precioso. Muy cerca de allí se encontraba la Casa Negra, un conjunto de unas 40 cabañas de madera negra llenas de animales disecados, huesos, así como muebles de lo más extravagante. Y si tuviese que describir esta visita sería bonito, pero tétrico y no sé del todo si me gustó. Al día siguiente cogimos un avión para dirigirnos a nuestra última parada, Kotao. Espero que no os lo perdáis y nos acompañéis hasta el final de este viaje. Un beso muy grande.